La presa política María Esperanza Sánchez se encuentra con problemas serios de salud, según su abogado Julio Montenegro, situación que tiene preocupados a los familiares. Los presos y presas políticas de Nicaragua están pasando muchas dificultades. Uno de los casos es el de María Esperanza Sánchez García, quien ha tenido dificultades para que le puedan visitar sus familiares. Y aparte de eso, pues hay una situación de la presión que se le ha elevado de 150 a 180 grados, problemas de asma y hasta incluso se le está dando un tratamiento donde se le está inyectando por vía intravenosa algún tipo de medicamento en vista de que los familiares le han pedido agujas Sky 25. Esto pues tiene de sobremanera preocupada a los familiares en vista de que el ingreso de ellos es por muy poco tiempo y no a todos los familiares se les permite. En la última ocasión solo se permitió el ingreso de su hija Cherlyn y no pudo ingresar en este caso una hermana menor de ella. Asimismo se han externado pues las dificultades que tienen familiares de muchos presos y presas políticas en relación pues a tener los suficientes medios como para hacer las visitas y llevar los alimentos a los presos políticos. El doctor Montenegro asegura que a María Esperanza Sánchez también le tienen quebrantada la salud mental. Para Noticias 12, Castalia Zapata.